bueno estamos acá en el departamento de la valleja hemos llegado más precisamente a la reserva natural salud un saludo para todos y les vamos a seguir mostrando lo que es todo esto la reserva natural salud vamos a estar por minas también así que saludos a todos nos vemos en un ratito hola acá estamos en el departamento de la valleja en la fuente del puma acá estamos en la caverna que acá dice la leyenda cuenta leyenda que un puma siguiendo su instinto infalible encontró y se adueñó de la gruta de donde surgía un agua con comparación única y bueno la verdad que cada hermoso un ambiente fresco y más en este momento que estamos en un calor de 30 grados debe haber afuera estamos saliendo de la gruta bueno esto fue la fuente del puma donde sale esta agua espectacular donde está la planta embotelladora y bueno acá con mi amigo seguiremos otro destino seguiremos en camino bueno amigos ya nos estamos yendo de acá de la fuente del puma ahí tienen la estatua el monumento del puma y bueno acá estamos yéndonos nos vemos en el próximo destino esto es cámara ruta estamos en el cerro arequita de un bug es a mirar laguna de los cuervos está esto es más allá persona de camping está más allá sí estamos con una vista espectacular acá en la cima se ve la laguna se ve varios cerros bueno ahora vamos a una tanda señor director y después seguimos y si querés colaborar con nuestro programa puedes hacerlo a través de la cuenta que aparece en pantalla desde cualquier parte de nuestro país desde ya muchas gracias si tenés un negocio producto o servicio que quieras promocionar transmisión publicanal es tu mejor opción filmamos editamos y producimos tu tanda publicitaria contáctanos al 094 827 096 bueno acá estamos de nuevo después de haber pasado el cerro arequita estamos en laguna de los cuervos estamos más o menos a 13 minutos de la ciudad de minas 11 kilómetros aproximadamente a calma atrás se pueden apreciar este es el famoso cerro de los cuervos se ven de vez en cuando sobrevolando por allá y bueno acá después de vamos a firmar un que está una balsa que se puede cruzar para el otro lado en cierto horario y bueno también es un camping que es un precio muy accesible realmente para 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 venir está muy recomendable pueden disfrutar se pueden sentar que hay mesitas y acá estamos cruzando en la balsa por la laguna de los cuervos y bueno muy emocionante esto vamos pasando con una balsa hola qué tal cómo les va a todos este le quería mandar un saludo a toda la gente que está viendo esta edición de este cámara en ruta saludos a todos los que están apoyando este nuevo programa así que las vías de contacto que están apareciendo acá abajo para que ustedes se comuniquen con el mismo estamos atravesando la laguna de los cuervos acá en la valleja y bueno decidimos subir el cerro y bueno estamos acá haciendo un poco de turismo aventura en turismo de riesgo vamos a decir llegamos a la cima estamos con una vista espectacular acá en la cima se ve la laguna se ve varios cerros se ve los cuervos sobrevolando la verdad que es una vista excepcional muy recomendable para venir son varios paseos que se pueden hacer acá en la valleja la verdad espectacular estamos acá al final en la playita la famosa playita de la laguna de los cuervos en un hermoso atardecer mira es tipo una cueva no sé algo medio extraño pero qué buena imagen después de todo lo que vimos hoy durante todo el recorrido vimos a claudia que nado estamos acá en la capital de la valleja estamos en la ciudad de minas nos vamos a la tanda y seguimos el próximo y si querés colaborar con nuestro programa puedes hacerlo a través de la cuenta que aparece en pantalla desde cualquier parte de nuestro país desde ya muchas gracias si tenés un negocio producto o servicio que quieras promocionar transmisión publicanal es tu mejor opción filmamos editamos y producimos tu tanda publicitaria contáctanos al 094-827-096 la música como Ahora vamos en camino a la ciudad de Minas. Como no podía ser de otra manera, estamos acá en la capital de La Valleja. Estamos en la ciudad de Minas. Bueno, una noche preciosa después de haber pasado un día espectacular. Al ser feriado, hay mucha gente también acá en la plaza. Impecable, la verdad. Y bueno, teníamos que terminar así con la noche, por supuesto. Después de todo lo que vimos hoy durante todo el recorrido. Vimos a Claudia que nadó, también estuvimos en la Fuente del Puma. Todas estas imágenes que vos querés volver a ver, las podés volver a ver en nuestro canal. Que es el canal de Cámara en Ruta en YouTube. Desde tu celular, desde tu tablet y desde cualquier ordenador que tú quieras verlo. Así que les queremos saludar a todos nuestros nuevos seguidores. Que nos van a seguir también a través de la página de Instagram y de otras páginas de redes sociales como Facebook. Los esperamos la próxima con más Cámara en Ruta. Señor anunciante, su producto, su servicio, su comercio podría estar aquí. Por consultas, comuníquese con nuestra producción. 094-827096 Bueno, llegamos al final de esta edición de Cámara en Ruta. Le mando un saludo a Óscar Velásquez, a Olga Morales. Y bueno, nos vemos en la próxima edición de Cámara en Ruta. Nos vemos. Adiós.